La bandera es llevarla a tu campo, pero hay una regla, hay una regla, lo que es el área alrededor de la bandera, ahí no pueden tocar, o sea, ahí no pueden pillar, o pueden pillar la letra del campo menos alrededor de la bandera. La bandera es como sala, y a con la natra vacía. ¿Quién es rojo? ¿Quién es rojo? ¿Quién es rojo? Yo no sé caer, a mí me da gente. ¿Quién es rojo? ¿Quién es rojo? ¿Quién es saca alguno? ¡Ahí lo entro! 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 ¡Venga va! ¡Venga vamos ya! ¡Ya vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡No ha pillado alguien de la carretera! ¡Pero pilla a los de miña! ¡No! ¡No! ¿Quién está pillado? ¡Ahí! ¡Eh! ¡Chacho! ¡He entrado! ¡Pero! ¡Un poco el que digo! ¡Cuál! ¿Cuál empiezo? ¡Venga anda empiezo! la que robé a la manzana Eliminado Alejandro Eliminado Alejandro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira, cuidado! ¡Mira, cuidado! ¡Mira, cuidado! ¡Mira, cuidado! ¡Mira, cuidado! ¡Mira, cuidado! ¿Tú ha hecho el curso de grabar? ¿Cómo? ¿Puich qué? ¿Has hecho un curso de grabar? ¡Qué profesional! ¡Gracias! 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 Sigue! Viene laуля! Y crema que viene! Hay que volver! Tiene que volver! Que remete es... Sigue! Sigue Toni! Música F 각 parte deuntando! F untenando! ¿Y si funciona de juego? Si, si funciona de juego Si, si funciona de juego Si, si funciona de juego Muy bien Esa conversación y la verdad que ha salido grabado Pero no le interesa ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Rebota! ¡Rebota ahí! ¡Un aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!